Que dicen pues parceros y bienvenidos sean a Overwatch, en esta ocasión les voy a presentar una partidita de ranked de competitivo con Mei, la grabé con Samu el otro día y me quedo muy bien así que nada, quiero que la vean y disfruten y besos y abrazos bebés hermosos, lindos. Víganme aquí adentro puta, te mueres bien, bueno a Samu no la está haciendo bien, te mueres puto, gracias, te mueres perra, gracias, LOL que buena huevón. Muerto por asqueroso, sucio y asqueroso. Adiós tienen ganas de ganarnos como la vuelta huevón, la juega Samu. Sí, sí, estoy hecho ahí a la pesta de la pesta de la pesta. Vamos, uuuh, que buena cabrón. Tienen una Pharah. Sí. Necesito sanación. Lista para lanzar dentista. Oh, no, no, no. No, 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 no. Lo voy a comprar a Samu, no lo voy a tumbar por abajo ni nada. Toma, 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 toma. ahora las para nosotros Buena bien bien coño bien carajo puta madre chico que rico es de bueno ganar yo mandé yo lo único que pude mandar para la mierda fue al al maricón yunra weon jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Venga, se lo amamos, usamos Venga, hágase aquí, maldito negro, venga Venga, venga, le chupá a Poronga Y luego está llamado con el pipí, el mío pego que lo tiene No sabe, por aquí, por aquí está en Barapara En serio No sé, no sé cómo no me mató, mareco No sé, no sé cómo no me mató No sé qué es lo que sigo ahora está aquí Estoy capturando este objetivo Protéjame el mundo Maldita fara, nosotros muy pro, mareco ¿Es buena? Sí, sí, sí Chimba, chimba Tiene al monte el otro Tiene al monte el otro para, bueno Le hice una jugarreta a ese pobre Jungra de ahí, weón Oh, ya tengo mi ulti, lol WTF Es que me es muy fastidio, weón Adiós pues, puto Aquí no vengan a chimbear la vida Aquí no me vengo a este puto a dársela de... Para, 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 para Ah, no, no, no la mate No, madre, con serio Me quedo cerrada, puta Jejeje Jejeje Toma Toma, puta ¡Lol, marica! Leí la jugada de la partida fara Toma, puto No, me joda la piñetera, vida La piñetera Piñetera, puto Ay, se aburro ¿Qué hizo? Yo estaba dando vueltas arriba Marica, leí la jugada de la partida fara Los congelé a todos en el punto Y para de estar tirando el ulti Y a tangana, puto Uy, casi la meta Venga, metame esta Como venga, le chupa el puto y venga Venga Venga, venga Pido negro este, rogado, huevón Vámonos debemos centrar los ataques en el objetivo ayy maldito me mató un soldado arriba me mató este puto no me joda coño yo había muerto solamente una vez o esta la primera muerte que tengo yo creo que esta la primera lo había muerto en toda la partida que asco no lo había muerto en toda la partida ¡Ahhh! ¡Un chino! ¡Somen esto! ¡Discústeme! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este puto Jungrat, güey, me la tiene para monta ella hasta machajajido. ¡Jajaja! Claro, como la partida pasada no lo dejó hacer un culo. ¡Y me la monta el piro ese a mi ahora! ¡Ahh! ¿Por qué estás tan callado? Uy, mirá las paras. Nada, porque estoy muy concentrado. Sorry. Concentrado, te siento. Buenas, gracias. Muerta punta. Adiós, Jungrat. Adiós, Riperino. Y, marica, que me mata. Dol, ganamos. No, marica, muy easy. Easy la puta madre, coño. Buenas, Amurro. ¡Lol! La jugada de la partida fue mía. ¿Cuál fue, weón? Ahora que le di a Phara, marica. Mire, mire, mire qué jugadota. Pero, marica, si esa jugada fue de Phara. ¡Lol! Esa jugada fue de Phara. Qué robada mazaleta, weón. Pero bueno, me va a votar a mí porque yo soy top pro, weón. Quedé casi... Quedé como con tres cosas en oro. Cuatro, weón. Muy pro soy... ¡DEMELO, DEMELO! ¡Putos! Asquerosos. No me lo quisieron. Ya lo di. No, quedé con dos oros en eliminaciones y arriba en objetivos. Soy muy pro, weón. Ve, marico, que hasta ahora sí vale la pena jugar. Ay, sí, weón. Hasta ahora no hay Tretubbies, no hay... No hay... No hay retards. Dos mil seiscientos cerraditos otra vez, weón. ¡Asco! Después de estar casi en dos mil ochocientos. Qué color real. Pero, weón. Marico, por lo menos usted está allá. Yo estoy en dos mil ciento ochenta y ocho. Ah, Samu, pero es que usted apesta. ¡Gracias!